Música Buenas a todos chavales Bienvenidos a este nuevo vídeo De la Europa Que hace Ah vale, ahí le pillo Que susto Y ahora vienen refuerzos Así que si no llega por tema de general Llegan refuerzos Vale, 272 Le acabamos de aniquilar el ejército Pero aquí Ganamos por los pelos Por el norte nacionalista Le acaba de salir De Yarkand De hecho A ver Dergi está abajo Voy a retirar No A ver ¿Hasta cuánto podemos pillar ahora mismo? Hasta 67 Bueno Pues esperemos un poco Entonces De hecho Estoy pensando Pillar más 75% Llevamos Están Desgastados Seguro Mierda Le tenían que pillar Vale A ver Bueno Por lo menos Cada vez va mejorando la cosa Y por cierto 56% 65% Ya no le vale Ah Porque Nos acaban de pillar Una fortaleza Los rebeldes Bueno Pero son los rebeldes Así que por lo menos Dentro de lo que cabe Está bien eso Y mientras Están sufriendo A Saku No tienen ahí Mucho ejército Es que les vale Una Muy poco Las alianzas Vale Pues Pillaremos Ahora la capital De Dergi No 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 Que se yo Ah Es Juanpur ¿Quieres entrar en el juego? Pues Voy a partir Ahí 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 Que llegamos Vale Vamos bien En este sentido Dergi Encima cada vez Está peor Estamos pidiendo Más fortalezas Están en manos De particularistas Los independentistas Los sacaba por ahí Pero les faltan Los del norte Que de hecho Están yendo Incluso a ayudar Creo que a sus aliados Aunque no Si No eran Chata Y no Ay Que rabia Es que soy verde De Bengala Vale Tenemos Otra bonificación Eficacia administrativa Así podemos Pillar más Sin que no nos digan Nada Uy Hay que pillar un poquillo Mientras no me lo pillen entero Ahí De vera A ver Delgi 70 Ya Ya lo vas pensando 83 Ya Dices No Y del ejército De quién es A ver Bengala La paga con su Tiene icon Vamos a pillar ese 1 El 9% Le acabamos de pillar la capital Vamos Delgi Tiene que estar Sufriendo Muchísimo Si Pero Es que no se Yo Yo quiero Pillar Yo quiero Pillar bien De hecho Es que No se Si me interesa En lugar de Hacerlo Por ahí Hacerlo más Por aquí Así Empieza a tocar De hecho Devolver Centros No se En plan Solo Devolvemos A nuestros Vasallos No creo Va a ser Devuelto A Chagatai Ah no Pero Yo quiero Yarkatai 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 Ah pues Por tan Poquillo Así Aprovechemos El bug Nada Es broma No es bug Pero Aprovechemos Leñe Vale Delgi Ahora tiene que estar Sufriendo Y me acepta ya La paz Conectamos Aquí Expandimos Los vasallos En territorio Devuelto Están felices Esto es Igual Esto es Igual Supongo También Si Los de Yarkant Ha recuperado Yarkant Que es su Auténtica Capital Para no Estar felices Encima Nacionalistas Kalaquias No se Quienes Eran Pero bueno Nepal Es que no Quiere Hacerle Vasallo Si no Vamos Le entraba Diciendo Venga Vasallo Te hago En un momento Vamos a ir A por Bengala Ya Acabemos Esto Aunque bueno Ya 99 Esto por aquí Seguro Esto por aquí Entrando Pues Si Así Está bien Un 100% 118 73 Y nosotros Tenemos Ah Perfecto Si 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 73 Y el Este Por 100 Listo Vale Osea Tengo Osea Aquí Tengo A este Rodeado Por todos Los lados Yo creo Que lo Está Sufriendo Confianza Menos 2000 Está Clarísimo Osea Las guerras Que hemos Tenido Y Encima En guerra Entre Entre ellos Y nosotros Les estamos Bloqueando Osea Tenemos Ahí Les tenemos Es que Me estoy dando Cuenta Que eso Tenemos Somos Como Inglaterra En la India Más o Menos En plan En el Sentido De que Cuando Estaba Inglaterra Había Como Pequeñas Comunidades En la India Y luego Estaba Toda Inglaterra Hostia Tiene Tela Pinta Bueno Esto Ya No podemos Hacer Nada 82% Lo que Significa Que Toca Esperar Toca Esperar Inflación Como Llevamos La Inflación 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 Hay que Me lío Aquí Pues si Hay que Hay que Meterle Caña Si Está Bien De ideas No No podemos Hacer Mucho Joder Pero Con Una Teche Menos Militar Pero Con Las buenas Ideas Hechas Que ha sido Calidad Y Defensivas Madre mía Que destrozo No No me lo esperaba Bueno Al menos Tan bestia Entonces Hay que decirlo Y la Bengala Habría que Seguir Comiéndolo Más Adelante Madre mía Cómo Estamos Estamos Muy bien Tenemos Mucho Músculo Pues Sigamos Inventando Reclamaciones Patan Porque el otro Ya lo tenemos Ay Bueno Y aquí Otra guerra Aquí Estaría Guay Es que Se nota El ambiente Chino Se nota Paz Se nota Paz Pero Bueno La verdad Es que Si O sea Yo aquí Lo estoy disfrutando Como un crío Aunque en cierta manera No quería expandirme Por el tema Del este Si que Nos ha podido Venir bien Ya que por aquí Ya si os lo veis En algunas provincias Estaba presente Y esto significa Que ahora ha empezado A circular Por aquí Encima una mayor Velocidad Aunque bueno Aquí por ejemplo Fijaros Ya estaba circulando Aunque yo estoy seguro Más que es por Por Afganistán A lo mejor Porque aquí Ni de coña El Osiria Está pidiendo Paso No tengo problemas En concedérselo Hostia A la que me fijo Tengo contacto Con el directo Ya que Si tenemos El contacto Ahí Uff Ni de coña Le voy a decir Que entre Directamente Asam Ay Nepal O sea Ha cambiado Ah no no Perdón Que me estoy liando Es este Y este Si está liado Pues si Vamos a atacar De hecho Tiene 13 Y es que el tibes En parte Nos da igual Pillamos Lo que sea Y para Y para adelante Que es lo que Coalición Pues vale Delgi no va a entrar Afganistán No le veo En plan Y ya hemos Conocido Las veces Que han pasado Ese tipo De cosas Que mucho Coalición Mucha mierda Y luego Al final Ah pues Vayamos Para abajo Donde vayan Mientras Vayamos Para allá Otro De hecho Es que me encantan Los micro vasallos Que tenemos Ahí Luego Luego es que Ocupan cositas Y demás Y es como Mola En plan Ahí Vale Si es que Aquí ya En medio Ya Ya un poco Ya huelen Lo que les va a pasar Yo creo Están como Hostia puta Ya Es nuestro final ¿No? No No Hemos durado Demasiado Joder De hecho Acabamos de pillar La capital Vayamos Directamente También A pillar La capital A ver Es tolerante Es verdad No ¿Hemos pillado Alguno musulmán? No Pero si Es cierto Que Se está expandiendo El islam Y eso Me gusta Hay que cortarlo De raíz Hasta los Timuridas Eso que se llama Mal con Afganistán Ahí Tenemos Algunos Por ahí En el exilio Todavía A mirar Este de aquí Pues que vuelva Para abajo A ver Entonces Afganistán Se están queriendo Meter en coalición Ahí contra mí Para darme De hostias Pero luego Acabo yo Dándole hostias A ellos De hecho Me sorprende Que es Sobre todo A la izquierda A mí Por ejemplo Será Resbala De una manera Va Esto ya De hecho Tendré que mejorar Las fortalezas ¿No? Si ya podemos Nivel 4 Las que valga Menos Que significará Que ya están Hechas Solo será Meterle Lo que quede A ver Ahí vamos a Vamos a intentar A ver si puedo Llevarle A mi terreno Vale Valuchistán También Va Que mejor Que sobre Que falte Si hasta Los Timuridas Que realmente La han destrozado Ahí Si es que La han roto De una manera Pobre Timuridas Y aún así Quieren Que vengan A por mí Pues Como Me dan ganas De decir Bravo 10 de 10 Vamos Joder Como se escapa Como se escapa El jodido Si es que Me voy a comer A su amigo Porque vamos Ay por fin Por fin Por fin Si le pillamos Vamos Vamos a ver Que rápido Acabo con él Ya está Muertísimo Ya acabado El ejército Ya se notaba Que iba a morir Bueno Y encima Ahí esperamos Voy a darle Velocidad Solamente Para que baje Racing Support Toda la provincia De Stamil Con ser Antes Contento Menoroso Y que De próximo Como Finalmente De la comunidad De Stamil Tiene buenos Conocimientos Y una buena Influencia Que forma Parte En Calyana Un hecho Vale Ahí pillamos La fortaleza Que quiero esperar Un poquillo Solo un momento Hasta el año Que viene Supongo Es que no estoy Viendo El este Por eso En parte A ver Espera Vayamos Por parte Mejor Koch A ver Te quiero Lesionar Entero Si Eso Me lo acepto 30% Espera Cuantos Tengo 4 de 4 No es plan Vale Y 30% Es que Ah Porque poco Solo esperaba Un momento Esto Esto se va a arreglar Rápido Ay Que jodidos No me esperaba Eso Vale Estados Generales Y esto Ya está Que el estado Se ayude Reforma Disponible Podemos ser República Instalar Gobierno Teocrático Esto Me mola El rango Imperio No es Unos Dos De Perificios Vamos Ahí va a ser Pierdes Y Reforma Gubernamentales Una Mierda Eh Ostroglutismo Política Vista Viva Posibles Cámara Legislativa O sea Absolutismo Aluar O Cámaras Legislativas No Yo creo que La Legislativa Puede estar Guay Como el Consejo De los Príncipes Porque No Me ve Un Rasgo Supremo Me Veo Más El Consejo De los Príncipes Has promulgado Todas las Reformas Gubernamentales Perfecto Y ahora Y ahora En nada Pi 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 Ahí Y a ganar pasta A ver A ver Ahí Ya esto es otra cosa Aumentamos Aumentamos los Deseos de coalición Veintinueve Veintinueve Con Cuatro Vale Esperemos un poquito Que Que esto Ya es nada Ese veintitrés Más el Cuatro Cuatro A Sam Vale Perfecto Y ya podremos Meterlos Y ya Aquí Redondeamos Más todavía Un Cero con Uno Hay Que Un poco Ahí se olviden Va Perfecto Ahí queda Cada vez Mejor Hay Vihayanagar Ya tenemos Ahí territorios Por Nepal Más o menos O sea Por la zona De aquí Vamos Genial Y De tiempo Todavía no hemos llegado A 1700 Así que Buena noticia El 640 Así está abierto Todo esto 83 Yo podemos Retirarnos Un poquillo Aguantar Recuperar Ahí Lo Lo que Viene a ser El dinero Y ganar Más dinero Porque el objetivo Es el dinero Así que Vamos a darle Caña Vamos a hacer Todo esto Ya veréis Vosotros El golpe Y el subido Que voy a pegar Aparte de Seguir subiendo Tecnológicamente Por supuesto Uy Rebeldes Independencia De bengala Mira Tengo una idea Ya que estoy Un poco aburrido Voy a Quiero Voy a quitar Todo lo posible Los rebeldes Hasta llegar Un punto Que no haya Casi nada Que son Esta En su mayoría Perfecto Ahora Rebeldes Cuando salen Uno con cinco Vamos a ver Los territorios Que están Más o menos Que era Bishupur Que serán De estos Que conquista Recientes Bishupur Si Vamos a irlos Poniendo por ahí A ver Vamos a Pillarlo aquí Este es uno Al Dami Ni al Bishupur Y Veamos 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 Horabat Se ha acertado El de Dami No Dami No Y Cuál es Horabat Nasi A este A un así Yo creo Que Que esa Provincia Va a dar Problemas También Así que Por si acaso Voy a enviarlo Para allá De hecho Voy a mirarlo Por el tema A ver si hay alguno Aquí Que diga Dami Baruch Ni idea Pero tardará Bastante Y este Ah mira Ves Este es Dami Y Suruja 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 Ni idea Va Da igual Venga Démosle Ahí Va Va Genial Lo fuerte Son nuestra Ventaja Ya que Seguramente A mi Impresión No ha habido Guerra Jolín Si que viene A por mí Han Han los Sobilate Ahí Y como son Masallos De Min Un poco Se da Pela Campesinos Hans Vale Uepa Freyna Freyna Schumacher No Ganamos Bastante Dinero Podemos Subir Detech A la 16 Ya se Querían Verme En modo Pro Ahora es El momento No Madre Mía Que Ganas Tenía De algo Así Y Quienes Se han Metido A por Mí Si Puedo Saberlo A ver Todos Los Fuertes Más o Menos Delgi Interesante Osea Bueno Delgi Puede Dejarles Pasar Eso Está Claro Y tiene Pinta Que Lo pueden Hacer En cierta Manera Me está Gustando Como llevo El mapa Osea Fijaros Tenemos El sur De la India Y Cada vez Estamos Más Hacia El norte Tenemos Masallos Por aquí Por toda La zona De El pal Más o Menos Y Bueno Estos Que son Que son Permanentes No Ahora Que susto Están En guerra Contra Mamelucos Ah Porque Mamelucos Se está Colonizando Bueno Podemos Aprovechar Eso Nuestro Beneficio 16 Tenemos La 125 Esto está A punto De acabar Por lo Que Rebeldes No tiene Pinta Que vayamos A tener En una Temporada Uff Pero A ver Como lo montamos Aquí Políticas ¿Cuántos son De ejército Hay que pensar Sobre todo Que están Divididos Aunque Nosotros También De cierta Manera Por el Tema De los Vasallos Pero Son Pez Quiñines En comparación A esto Fijaros Son Muchos Pero Están Disgregados A ver Si viene Uno Si el otro Nada Que Demones Venga Empecemos De hecho Ni Venga La no ha entrado Orisa Si ha entrado Vale Vamos a bajar Velocidad Como dije Así que Vayamos A darle A darle Caña Me da risa Me da risa Ahí los dos Ahí Retira Nada Retira Y Otra Nos viene No tenemos Techo Tenemos la 15 Pero no tenemos Tanta potencia Y ahora Yo llego Con la Playstation 4 Pro O la Xbox One Y Les grito Potencia Y Mira la disciplina Boom Madre mía Madre mía Si señor Fijaos Hay que potencia La Prusia De la India Madre mía Nos hemos acabado De aniquilar Un ejército A lo tonto Felicidades Y bueno Como vemos Que están por ahí Ah es que están huyendo Cabronasos Ah bueno Por lo menos Me he quitado A los tres De aquí Buen comienzo Ah vale Que están No 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 había caído Que también estaban A ver Es Nepal Vale Son los dos Así que Es ahí me pongo Y mientras Ahí pillando Fortaleza Y todo Ahí tan tranquilo Y mientras Ahí lo de Yarkand A ver Si pueden Encontrar La forma De venir Para abajo No Van a aniquilar Cuatro Maldito Si Nepal ¿Por qué No te enfrentas A alguien De tu tamaño Madre mía Hostiale Que no No se ha caído A ver Afganistán Está en Tej 15 ¿Qué Ideas tienes? Ofensivas No os puedo preocupar Y defensiva La primera Que era Tradición Vale Y Balochistán 16 18 Pero es Administrativa Es defensiva Es espionaje Vale No es Como nosotros Vale A ver si puedo No sacarle De ahí Aún así Voy a dejarlo Por aquí Espero que os Esté gustando La serie Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Deos World Y nos vemos Y nos vemos Gracias por ver el video.